hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y aquí está y pues bueno estamos en nuestro segundo blog hoy es el día el día del segundo blog no fue el día que decidí también para empezar a hacer ejercicio hay que moverse hay que ser sanos las gafas no es que esté marihuana no esté que esté borracho no es que me levanté temprano y ahí noche me acosté muy tarde por editar el vídeo que deben de estar viendo supongo que ya ahorita no se supone que se quedó subiendo no aquí el señor va a decir algunas palabras para algo no no quiere estamos en el reto 9 hasta que porque cuando pasa alguien y tú dices bueno los días a la cámara te contestas estamos en el reto de muévete de muévete y tú eres la team boiler no wey está sacando la fruta si no mames qué pedo cómo haces eso en frente de la cámara que es que los ciudadanos como media hora mínimo mínimo si quieren luego en el programa les voy a dar en la sección de cigarrito al aire me voy a tomar como cinco minutos para darles consejos y para darles este alguno que otra recomendación de termogénicos proteínas chocho esto eso va a tener que ser hasta dentro de un mes no exactamente por eso dije el próximo programa ya bueno sí porque todavía no se sube ni siquiera el cigarrito de aire de este de esta última grabación el próximo programa les voy a dar esas recomendaciones voy a tomar cinco minutos de cigarrito al aire y tal vez me tome diez de anime al huevo es más vamos a quitar la sección de anime y metemos la sección de muévete güey no voy a tomarme cinco minutos de cigarrito al aire para eso también en el atascón les voy a dar algunas algunas recomendaciones ya no hable de más ya no hable de más ya no hable de más porque porque pues no 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 se puede no se puede no no hay que espoilearles el programa del del que viene no y pues bueno les digo que estamos acá cerca de la casa del señor porque pues y no de dios no 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 de este señor este balagardo porque pues por acá es donde decidimos venir a correr y pues perdón por la manota porque pues por acá es donde decidimos venir a correr y pues bueno no está está más chido el de estar acá ay sí saludos saludos ay 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 tanta miel empalaga señor empalaga no es cierto saludos no me vayan a chingar no me vayan a vetar güey me vayan a multar bueno hay que activar la mente así como me ven a mí en las grabaciones fume y fume y en la pasada también también corro y eso para señor usted en todas las putas grabaciones fuma para desintoxicarme también tomamos puta entonces si tuviera que correr por lo que fuma usted no dejaría de correr en todo el día sí de hecho es que el cigarro está cabrón señor yo ya tengo que serán año y medio sin fumar no más o menos obviamente pues ya no ya no fumo cigarro me lo dice el güey que me indujo no pero pues es que es es algo saludable señor es algo saludable pero bueno hasta que no inventen una droga para entretener y calmar la ansiedad ya la hay ya la hay cómo se hace esa madre para tenerlos así quietos los ritablín los ritalín los ritalín güey los ritalín creo que me van a comprar esa mierda pues bueno bandita este ahorita lo que vamos a hacer es este vamos a a a terminar un par de cosillas eh supongo que a llegar a darnos un baño a desayunar algo a almorzar y nos dice ya se subió el video anterior y empezaron con la edición del 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 primer video que se grabó de atascate esta este año no que fue cine y arte cine y arte cine y arte no entonces vamos a empezar para que el jueves tengan video porque yo el día de hoy es miércoles ¿verdad? si ah ya decía yo si no tengo que editarlo hoy a huevo jajaja si porque si pensé que era el lunes güey ayer que hoy era martes güey se me fue el pedo pero bueno este los duele un ratito más supongo que les está dando toda la maldita luz la motherfucking luz del sol eh los duele un rato más eh y pues nada ¿no? este algún consejo extra este si cuando corran no fumen hierba no jajaja hagan intervalos de de dos o un minuto a máxima potencia cortan y siguen a mínima potencia para que su organismo queme más rápido rápido pues bueno señores ahí lo tienen yo soy DJ Pingüino Mix ahorita regresamos señores yo soy Anubis porque su amigo soy yo soy Anubis porque su amigo soy ¿cómo iba a esa mamada de Popeye? y este consejo te doy porque Popeye y el marino soy Anubis su amigo soy ok pues bueno probablemente las las tantas babosadas que estuvo diciendo este güey no las escuchen tanto porque el micrófono es omni direccional y solo estaba grabando a mí ajajaja y pues bueno señores nos vemos un rato más bueno banda ya habíamos llegado a la casa nada más que me puse a hacer otras cosas y pues no no grabé nada ¿no? de lo que andaba haciendo se me fue el pex regresamos desayunamos echamos un baño y ahorita ando en la comer que vine con mis tíos para ver que vamos a comer y este estoy esperando a ver un par de cosas vamos a a empezar a a abrir la otra consola que tengo para desarmarla y revisarla y vamos a seguirle a ver que show ¿no? los veo en un rato más hasta que llegue a mi casa porque esta madre se está quedando ya sin espacio también para grabar ok los veo en un rato y pues bueno bandita ya estamos de regreso acá en la casa lo que se ve atrás es mi colchón de hecho aquí es donde duermo tiro mi colchón al piso porque se me hace muy cómodo no sé aparte de que siento que gano espacio en mi habitación les voy a mostrar un poquito lo que es mi habitación para que vean de este lado tenemos todo lo que es el taller mi set up no porque realmente está mi computadora mi televisión parte del taller de soldado de aquel lado en la entrada tengo parte del resto del taller ¿no? porque luego no me alcanzan las mesas para estar reparando y de este lado tengo mi colección de cubos ¿no? ahí de ese lado está toda mi colección de cubos y pues bueno también ahorita tengo un desmadre porque pues no he podido arreglarlo yo no me he dado ganas de arreglarlo ¿no? sé que tengo que hacerlo que algún día tendré que hacerlo y pues mientras tanto tengo que que aclimatarme ¿no? ja de igual forma les decía que fuimos a la mega para ver para comprar un poco de comida ¿no? bueno frutas verduras ya saben ¿no? lo habitual ¿no? me tocó hacer a mí ahora la comida así es que en un ratito más me voy a poner a a cocinar voy a hacer tortas de pierna con quesillo de esas típicas tortas pierna española de esa típica pierna de de tortería bueno de tortas de la calle pues pero hechas en casa ¿no? y pues voy a darles sopa de verdura con sopa bueno es este en sí sopa de fideo con verduras como si fuera una sopa de verduras con fideo al final del día ¿no? para la comida normalmente nosotros comemos alrededor de las cuatro y media cinco de la tarde algo así entre cuatro cuatro y media una cosa así ¿no? entonces ahorita voy a relajarme tantito a descansar un poco ahorita me pongo a a preparar los alimentos y terminando de comer supongo que voy a ir con este con este anubis a a tirar el coto un rato ¿no? y a relajarme hoy no hay ensayo afortunadamente hoy miércoles no hay ensayo ¿no? probablemente el día que ustedes lo estén viendo si vamos a tener ensayo ¿no? pero hoy miércoles no hay ¿no? vamos a relajarnos un ratito y pues en un rato más este estoy con ustedes a ver que que ha pasado ¿no? con esto ¿sale? nos vemos enseguida señores pues bueno bandita este ya estamos por acá con el DJ Anubis ahí anda ahí anda fume y fume el tipo saludos y pues se había hecho que iba a venir para acá y al final del día pues bueno terminé de de hacer lo que tenía que hacer y decidí ya venirme para acá aquí estamos ¿tiene qué? dos minutos que llegué más o estamos pues disfrutando como siempre ¿no? de la noche básicamente estamos tirando la cueva ¿sí o no? pues un poquito un poquito pero después de haber hecho ejercicio en la mañana que tiran la hueva un rato y era lo que nos referíamos hace rato con lo que fume el tipo una señora es normal ¿no? que tenga que hacer y que correr tanto ¿no? este ¿qué más podemos agregar güey? pues es que no hay mucho que agregar ¿verdad? no yo voy a estar aquí un rato en un rato más iré a la casa a pasar los videos porque pues como sabrán estoy grabando ahora con el celular vamos a tratar de traer la dinámica de un día con la cámara o un día con el celular a ver cuál de las dos nos funciona ¿no? este ahorita en cuanto llegue allá pues les informaré ¿no? y empezaremos a hacer la edición de este video al final del día ya hice la edición del video que saldrá mañana que es el de cine y arte que por cierto hermano fue una edición súper tranquila ¿eh? y borré un par de cosas ahorita les diré te diré que fue lo que se perdió bueno lo borré es algo que no no creo que tenga sentido que ustedes estén enterados y ni quiero decirles porque es algo muy muy a debatir ¿no? los veo enseguida aprovechando que estás de ese lado ¿cómo se ve? chingón chingón al huevo este ahorita los vemos no me despido nos vemos enseguida pues bueno amigos vengo llegando de casa de día y a noobies estuvimos ahí cotorreando un rato por el día de hoy ha sido todo espero les haya gustado este video blog si les gustó pues denle like si no pues no así de sencillo de este lado de aquí van a tener el botón de suscribirse aquí tengo dos videos que probablemente me estén estorbando véanlos están chidos el video que es de atascate esta lo van a ver en un rato más nos vemos esto ha sido todo por el día de hoy yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la que viene señores host . . . . . . . Gracias por ver el video.